¡Suscríbete al canal! 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 Escucha esa vaina Dímelo Yayita Saludo corazón Dímelo Misael Darío Morales Excelente, Bulldog Con tus labios con huesos sobre los míos Dímelo Robert Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Que quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Que quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Dímelo Jonayken Dímelo Jonayken B.K.D. Saludos Alimentame Alimentame Me preñeba con mi traje de un besito Alimentame Enloquece el sabor de tu apetito Alimentame Ven y entra a este amor correspondido Alimentame Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Que quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mi aliento Y que quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Bueno papá Y escucha esta cancioncita Sabrosa A mí Tienes que amarme De muchas maneras El canon, el canon Que pesarme por las enteras Porque no puedo vivir Sin amor Dímelo Gerson A mí Hay que intentar Caricias a diario Sin cortar el lugar Y adorar a ti Dímelo Samuel Samuelito Porque de mí siempre doy lo mejor Y es a mí Que necesito calor Y no son por todas las noches Iguales A quien ofreces Dímelo más librito Solo pequeñeces Por favor Ya que me voy Esta noche De ti Si me pregunta ¿A quién estás tu amor? No mientas más Y mientas Que a mí En un momento Aquella noche Mi corazón a muerte Condenaste tú Saludos Perfumes Caracas Jason Y solo Y solo Y solo De pronto comencé a morir Un poco cada día Ya tú sabes Rapito por el copyright Cuando me abandono a mi suerte Partiendo en dos mil Triste vida sin piedad Y solo Tan solo Tan solo De pronto comencé a morir Un poco cada día Le doce tu amor Me muero un poco cada día Lentamente se me escapa El alma de la vida Le doce tu amor Me muero un poco cada día Me quebraste el corazón Quedé tan mal herido Fuiste tú quien condenó A mi pobre corazón A morir un poco Lentamente Morir un poco Cada día Estoy jugando con fuego No sé Dímelo Juan Carlos Meneses Dímelo Juan Castillo Que me agitamos Dígame en cielo El Omar Me obliga a atreverme A faltarle respeto Al pudor Y al destino Y de la gente A temer la osadía De pretender su amor Estoy jugando con fuego No sé Fuego que puede quemarme No sé Fuego que puede quemarme La vida No sé Que es ella Que me envuelve Que me embriela Y me nubla la mente Tan solo de verle Que domina mi espíritu Libre de tan solo sentirle Su figura y su aliento Llevo grabado En mi cien Tengo la dulzura Y la amargura Que se mezclan En un solo vivir Bueno nos fuimos Para contemporáneo Dímelo en ocasiones Dímelo Bulldog Hablo de Juan Carlos Meneses Tigre Unas veces puedo hacerte daño Sin quererlo Puedo hacerte sufrir Y otras puedo hacerte tan feliz Sé que alguna vez habrás pensado En alejarte de mí Pero te das cuenta Que ese amor que te atormenta Es el que te hace vivir No me culpes por esas locuras Que ni yo puedo entender Yo soy como soy ¿Qué puedo hacer? Con virtudes y de fe Si te quiero Yo te quiero Si te quiero Siempre se ve Lo que siento Nadie a ti te quiere como yo Con temores y misterios Quiero Yo te quiero Si te quiero Nunca olvides Ni lo pienses Nadie a ti te quiere como yo Sé Sé Que no eres feliz Que ya no hay Dímelo super chiqui Que has pensado Háblame Faido Faido DJ Sé Que no resultó Tu nuevo amor Lo que son las cosas Sin ti no hay nada Yo te puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Sin ti no hay nada Esta vida Ni tú no estás En desesperada En vivo Sin tu amor Algo ha cambiado Dentro de mí A ver que escucha esa vaina Dímelo Rodolfo Freelight Dímelo Luisana Escucha esa vaina Debes creerme Si tú eres tú Si algo te hice Te pido perdón Porque no puedo estar Dímelo Custer Donde tú no estés Porque no puedo amar Como a ti te amé Y hoy te quiero pedir Otra oportunidad Porque el tiempo se va Y tu amor ya no está Aquí junto a mí Porque el tiempo se va Y tu amor ya no está Aquí junto a mí Como ayer Y yo te quería olvidar Te quería apartar Contemporáneo, sabrosito Mis pensamientos Dímelo Cacique, tío Bendición Y yo Quería descubrir Un modo de huir A tu amor A tu amor Y no pensar más en ti Es neida Es neida Ay mi ma DJ Es neida DJ Es neida DJ Es neida Yo te quería arrancar Y yo te quería arrancar Te quería sacar De mi vida Y yo te quería apartar Te quería olvidar De tu amor De tu amor Y no pensar más en ti A la hora de dormir Y cuando la ansiedad insista Poder resistir Yo tengo que sofocar Yo tengo que sofocar La voz del corazón Para no decir otra vez Que te amo Te amo Te amo Quería negarlo Y te amo Dímelo Franklin Gracias papi Si Una vez más Te amo Quería arrancarlo Y te amo Quería evadirlo Y te amo Otra vez más Te amo Te amo Si Te amo Te amo Yo, yo, yo Te amo Una vez más A mis dieciséis Arga Na huevona Anhelaba tanto Un amor Que no llegó Dímelo Jampiero Siempre lo esperé Jampiero Comedia Todos mis amigos Se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando Su manera De vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes Muy felices Menos yo Y la soledad Y la soledad Cada vez más triste Y más oscura Yo viví Y la soledad Saludos Alberto José Dímelo Cleber Barrito Alejandro, Alejandro Alejandro Barrito Los motivos Yo solía siempre Dímelo Luisana Falta poco para el iPhone 12 Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Y nada más Saludos Kellinger De la Vega, papá Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Y nada más Arreguntó vaso Por la nuca Hasta siempre Te dije al despedirte Imposible Pensar un adiós Pero el beso Y al ir Que me dejaste Y doble Quiero un beso Para amar Quedé quieto Mirándote y alejarte Por momentos Mi corazón Dímelo Beneses Alberto José Clavi Caracas Gianni Air Dímelo Saludos Me di cuenta Sentí que te perdía Lo sabía Sentí pena de mí Ni les falta Diciéndome a mí mismo La perdí Mi mala suerte Si por amarte hoy Tengo que sufrir Por no tenerte Si con tu adiós Estás abriéndome un enero Dímelo Alberto Por más que te pidan Por más que te pidan Mi mala suerte Porque te vas Y no la puedo hacer Por retenerte Porque tu amor Está buscando otra parida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Estás abriéndome un enero Saludos Panafeli Estación Hacemos de todo Felipalomare Hacemos de amor La luz apagada Dímelo Calvachín Y me aliento Ay que amor Tu voz murmurando Mi cuerpo sudando Tus labios mojados Tu noche y mi pecho La noche Me gusta Tú sabes que me gusta Saludando a Roxy de Petare Que te deseo Y a la madrina Millie Me gusta hacerte el amor Dímelo Benese Dímelo Luis Palacio Me gusta esta noche Hacerlo de la noche Me gusta otras cosas Que nunca hemos hecho Me gusta tu cuerpo Pegado a mi cuerpo Ay que amor Tu voz murmurando Mi cuerpo sudando Tus labios mojados Tu noche y mi pecho La noche comienza Sigamos haciendo el amor No me bajes los ojos Vuelvas mi espalda No me bajes los ojos DJ colombiano Buenísimo mi hermano Mi respeto para usted Keiber No hagas cuentas No quiero No puedo Debir lo nuestro Mitad Por mitad No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas En ningún papel Que no voy a quedarme En la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver Dímelo, Aniré, ¿cuál? No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu curia será Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe más Poco a poco Dímelo, Buldo Tu amor Se está alejando Sin compasión Dímelo, Juan Carlos A los sufrimientos Que puede Coño, Ale A dueñarse De ti Y de mí Yo tenía ese sí Y decía Javi, DJ El chino DJ Stronger Tu sonrisa Huevona Es la misma De ayer En tus ojos veo La diferencia La falsedad De tus carecias Dímelo, Jefferson Dímelo, Jefferson Kiri, Kiri, Kirian Ayer, Los 1070 Saludos Escucha esta vaina ¿Cómo pretendes Olvidar Aquellos momentos Que compartimos Con amor Y sin fronteras Sé que no puedo Continuar Solo sin ti Si no das tu mano Con amor Se moriría La fe que tengo Corazón En el alma mía Sé que no puedo Continuar Solo sin ti Quisiera Hablar esta noche Contigo Coño, puro Matinecito del bueno Quiero que me escuche Ay, por favor Sin ningún reproche Te amo Por eso quiero Confesarte Escucha esa vaina Que te he sido infiel Por primera vez Yo fui traicionado Por mí Ebreo y mal acosador Con dos recetas Con dos recetas Y labios Por primera vez Dímelo Francis Háblale prima Maoli Dímelo Jan 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 ¿Cómo se pronuncia Es la trilogía con el dúo latino? No me dijiste Amame 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 No me olvidar No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes De otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Escucha esa vaina Escucha esa vaina No vuelvas a besarme De esa forma Que lo hiciste ayer Erga, sabroso No vuelvas a tocarme De ese moro Dímelo DJ Luger Jack Eiris Saludos Porque te quiero toda Uy No vuelvas a decirme Esas cosas Que dijiste ayer Ni vuelvas a abrazarme Ni adorarme De ese moro Así ¿Por qué me vuelvo loco? ¿Por qué me siento loco? Porque si vuelves a hacerlo Voy a quedar pegado a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Porque si vuelves a hacerlo Voy a quedar pegado a ti Y a querer todo de ti Voy a dejarlo todo Si tengo miedo Tengo mucho miedo No me he entendido Frustro lo nuestro Erga No me escuchaste Puro misil No me creí Puro cohete Ese es el cohete de los chinos Que está volando por ahí Nunca te fuiste Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando al mundo entero Vivo yo Para borrar esas heridas del amor Para escarbar tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Y que mis huellas Nunca las podré Coño lo llevas un poquito más Porque ver que esta es tremenda pieza Dímelo la china John Morales Saludando El Bachaco Saludo mi hermanito Y cabalgando Y cabalgando en una nube de ilusiones Y tu recuerdo se apodera de mi ser Cuando la brisa Cuando la brisa Juncateaba con tu pelo Y tu recuerdo Y tu recuerdo Y tu recuerdo Era mi piel Porque tu Porque tú Si, 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 si Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Si, 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 si Mi amor Solo tú Si, si, si Mi amor Eres mía Solo mía Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Abrí despacio La puerta Mierga Quien no bailó esa vaina Bueno yo no bailaba Ve Tenía dos pies y quedo en ese momento Dímelo Bala Saludos Dímelo Jule Dímelo Jule Alberto Beligro La china Yurisca A llorar Díselo Luisana Diste una vuelta en la casa, gustando el aire de ayer Dijiste que me faltaba el toque de una mujer Llevabas triste la cara y no podías reír Tus manos se me acercaban y yo no podía oír Temblabas como una hoja, aquella noche de abril Fuiste a besarme en la boca y yo no te res Díselo, díselo, cántale a tu casa, cántala, coño vale Amame por última vez, porque me muero Amame por última vez, después te dejo Amame por última vez, que me lastimas Amame por última vez, en esta vida Bueno, gracias a todos por su apoyo de verdad Y Elsa Moreno, bendición tía Ahí me vacilaba yo el pana que me enseñó a mezclar Poniendo esa canción y yo, el que le metía la mano para poner las voces Recordar es vivir Dímelo Franklin, primo El primo se debe acordar, dímelo Franklin Que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte, te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Pero yo también sé que es dolor También me ha hecho sonrisa También me ha hecho sonrisa Que si no eres diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento Ve la manse Esto es mamera papá, territorio mamera Uy, se sonaba no Queda tiempo para tu beso Tú te marchas pero yo me quedo Con tu desnudez Dime la hermanita Ya salí Háblale Te caliento vida mía para otra noche De pasión desenfrenada como la de hoy Tú me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo toda por amor Toda tu vida Dímelo Franklin, dímelo Davidson Emily De pasión incontenible como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Este amor de contrabando duele Perdóname Abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Y tú, mi prohibido y dulce amor Sin vestidos, tú y yo Pero juntos, por amor Porque te amo Que a tiempo para otra vez Para otra caricia Porque me amas Si no duermes Pero te amo Extraño Valió la pena conocerte Valió la pena enamorarte Carga, otro temazo Mentir sin credo Y esconderse Saludos, mi J Valió la pena hasta engañarle Dejar la gris morotonía Por este sin vivir constante Dejar la paz en que vivía Por este infierno delirante Porque contigo vivió Cuando despiertan mis pies Huele a la terraza Huele a terraza Dímelo Adrián Dímelo Edinson Te quiero mucho compadre Cuando mis manos caminan Por el borde de tu cuerpo Cuando mis brazos te amarran Dímelo Marcos Deben seguido Dímelo Primita Bella Dariani Porque contigo vivió Cuando tu boca se calla Lo que tus ojos me britan Cuando por fin se realiza Claro que sí, primita Más grande Más grande Más grande Más grande Más grande Ay, por favor Cuando te quedas cansada Y son tiernas mis caricias Digo siempre viva Bueno, recatete Tobazo Dímelo John Morales Yule, Angelito Elvani Costa Talento venezolano Dímelo Daniel Slim Carrito así en el barrio La vaina fina La vaina La vaina Oye, la merga No vale Otra cosa Necesito no pensar En tu amor Una vez más Es muy tarde ya No te quiero más Aléjate de mí Tú sabrás decir Que no fue por mí No sabes amar No tienes pasión Ya no te quiero más No te quiero más No te quiero más No te quiero más Lojos al amar Y la del local Me confunde de los dos Mi tiempo invertí Tú serás así Que no te amás No sientas que te abandono Encontrarás tu amor No te echo de menos No sabes amar Dímelo Celso Mi cuerpo en mi cuerpo Yo siempre lo olvido Necesito un amante Que no haga como ya Bueno y a las dos Se le toca el pan Acerso Ahorita le damos el pase A Jan Castillo De la trilogía Triloguei La vaina La trilogía No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón Otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito un amor Que tiemble conmigo Dímelo Dayeski Que te sienta la pasión Y que sufra por mí Que todos los momentos De como los doy yo Ni como amante Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parte Sé que me he olvidado Todo por amarte Ni como amiga Como amante Enceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrarlo Como esconderte Que te quiero Sin que me duela el corazón Bueno saludando El pana John El pana Kevin Dímelo John Luis Dímelo Franklin David Caracas Si alguien Pensaba que era David Glo Ahí David Caracas El May 22 Ante tus ojos Soy tu amigo Joan Bercibel Con Fidel Mi tía Johanna Emilio El que comparte Cada escena De tu alegría Y tu dolor Pero siento Pero siento que amarte Es un sueño Prohibido Tu amistad Para mí Es tan solo Un castigo Que me impide Decirte Que te estoy Queriendo Se interpone Un abismo Entre dos Sentimientos Con miedo Llegar Algún día Perderte Con eso Lo que en realidad Por ti Mi alma Siente No me arriesgo A decir La verdad Traicionar Tu amistad Me resigno A esperar En silencio Saber Si me logras Dímelo a mi hermanito Jotter Zambrano Oño Que nivel Maribel Díselo Mar Jiménez Por ahí viene El Jan Castillo Dímelo Marcos Y por ahí presente La bombilla Sector 3 Papá De donde nací Uy Petareño Estaba ciego Y no podía ver En tu mundo Yo era solo Una pieza Yo veía Por tus ojos Yo vivía Enamorado Fue fanatito Por ti Yo me he subido Por ti Yo te fui Entregando Todo Y por darte Vi mi alma Me di todo Por amor Y por mi amor Con un acción Que te he dado Lo mejor De mi Dicen por ahí Que el te hace feliz Y que no te vende Un paraíso Como un yo Tremendo tema Dicen por ahí Pedro de Jesús Que has vuelto a reír Y cambió tu suerte Desde el día Que te fuiste De mi vida Me han dicho También Que eso no es amor Pero te conformas Porque amarme Fue peor Me han dicho También Que en tu habitación Guardas escondida Aquella foto Que al partir Habías roto Dicen por ahí Que me quieres Que te conoce Me asegura Que me extrañas Y que me nombras En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma Dicen por ahí Que a veces Lloras Cuando descubres Mi perfume Ya tu sabes Dímelo Alberto Ferreira Lo que lo niegue Eso es así No me olvidas De eso Dicen por ahí Escucha esa vaina Vale Búscala en Youtube Búscala 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 Y escúchala Tarde como siempre El amor Llega a mi vida Se me escapa El barco Que salida Y me lo toco Yo Alberto Peligro Quedo sentado Yo Ana Betcibe Verga, sabroso Nada es imposible Pero amor Es que una locura Es odiar el tiempo Y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Es morirme lentamente Cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo por él Dímelo Cheito Verga Escucha esa melodía Fuiste la ternura El amor y la locura De una noche Ya casi nos vamos Mira el Jean Castillo No me quedan cinco minutos Dímelo Burdo Producciones Burdo El tema que va para el CD Volumen tres El vacil, el vacil John Morales Y luego me contabas La más triste historia La más triste historia De dos corazones Yo que me creía El experto seductor El buen amante Que iba a imaginarme Que después de aquella noche Iba a extrañarte A extrañarte He enamorado de ti De ti que ni siquiera sé quién eres De tu mirada sutil De tu sonrisa infantil De la mujer más fascinante Que me enamorado de ti Así de ti De la manera delirante Que a veces vuelvo a sentir Que al desnuda en mi piel Y quiero yo volver a amarte Bueno y con esta nos vamos Para que siga el pana Kei Zambra Te digo Jan Castillo La trilogía La trilogía Te digo Yo sé bien Que tu corazón Ha dejado de creer En el amor Escucha esa vaina Que ha seguido en carne propia La desilusión Es un golpe duro Y fue la decepción Sé muy bien Que yo puedo ser En el de ternura Tu existir Solo tienes que aceptar La vida como es Y mirar lo bello Que hay dentro de ti Dame la oportunidad De ser tu cielo Dímelo Zambra De poder demostrar Que soy dispuesto a darte Para siempre Mi noche y mi día Y dame la oportunidad De estar contigo Toda la vida Toda la vida De su intimidad De su intimidad Sentir la inmensidad Alberto José Saludos Saludos Isabel Villegas Compadrito Saludos Y mi sinceridad Y la mía El maestro Segunda se púrra Con su bondad y su maldad Perdona una vez más Así le digo y vuelvo a fallar No le digas jamás Que amiga mujer tierna y sensual Esta dice verdad En los momentos de su intimidad